Buenas, ¿qué tal? Tradier 2100, el mejor La bolsa de Estados Unidos Voy a ocultar mis alarmas, que siempre las dejo ahí El índice general No les dice nada Como lo vengo diciendo Porque Bueno, lo que sí te dice es que los papeles de tecnológicas Están en un posible máximo Ahora, como Como vamos para arriba Lo más probable es que llegue Al máximo anterior O que continúe la tendencia Entonces esto, por ejemplo, en Apple Te da De este instante Un posible Un posible 11% No me gusta este cambio que hizo la plataforma AMD Como está en medio Y debe tener un 9% Si entras tenés que poner un stop loss Porque Si se te va el precio acá abajo Buscando el mínimo El problema mínimo Ya es un menos 10 Y si este no soporta Y si este no soporta Se te va la mierda el papel Y para que vuelva a llegar a ese precio Puede pasar Mucho tiempo Porque las tecnológicas Porque las tecnológicas en este momento Están un poco infladas Y por eso vemos que el Escriban a put Está asá ¿Entendés? Porque si veo por ejemplo Petroleras Están en En mínimo Entonces ¿Qué es lo que subió? ¿Qué es lo que subió? ¿Qué es lo que vengo diciendo? Lo tecnológica Y lo que suele pasar Es que lo que subió Baja Y lo que está abajo Suba ¿Vos no querés estar asesorado Por el mejor? Trader 2.100 011 40 63 60 32 ¿De qué podemos hablar? El mercado argentino El mercado argentino Pampa Posible mínimo Posible mínimo Si Posible mínimo Vieron que Bueno No vuelvo Voy a volver para el pasado Sin embargo Si tenés Bueno El mercado Está en un punto medio Y esto es lo que Estás viendo acá En Pampa Puede tanto bajar Como subir Porque estamos en un punto medio Hay papeles Que directamente Están en el mínimo Y hay papeles Que están En un punto más alto Principalmente Los que no tienen ADR Es posible Que estén en un máximo Porque No No hay una forma Muy coherente De controlarlos Voy a tirar un papel Más No me gusta Este gráfico En lo más mínimo Cuando se meten Mis gráficos Así Es que tienen Gran riesgo Mirá lo que es Esta Indecisión del mercado Esto Es una indecisión del mercado Esta vela Que generalmente Es una vela Chiquitita Pero acá Es inmensa No sabe Si se va a subir O se va a bajar Y encima Cualquier cantidad De volumen Entonces El que quiere Perder dinero Puede decir No, si Yo Tiro una línea De tendencia Y acá Le saco Un 16% Y eso es una posibilidad Que se puede cumplir Pero también Se puede cumplir De que el precio Vaya para abajo Y al toque Pierdas un 26% Y Cuando el precio Si el precio Está acá abajo Vas a tener La posibilidad De que suba Como que baje Entonces Si esperas Aún tenés La posibilidad De que el precio Siga bajando Entonces Esa es una Forma De perder dinero En la bolsa De valores Queriéndole Sacar Un 14% ¿Vos crees Estado asesorado? 0, 11, 40, 63, 60, 32 Uno se genera Oportunidades Pero hay oportunidades Más riesgosas Y oportunidades Menos riesgosas Mirgor Gráfico feo En 1060 Pesos También Otra forma De Poderte Pegar Un repalo Un repalo Porque imagínate Que viene Que vuelve Allá abajo Y que se produce Esto Esto Es un año Bueno Estable de algunos papeles Hay posibilidades De compra En algunos papeles Pero no te lo voy a decir Para eso tenés que pagarme El asesoramiento Base Es de 2700 pesos Solo vos tenés acceso A tu cuenta Y vas a tener Al Trader 2100 Que Continuamente Te controla Y te Dice Cuando Comprar Y cuando Vendar Operar En la bolsa De valores Tiene su riesgo Porque Todo es Probabilidad Si Ahora Fijate Así como Yo te mencioné Que te evalúo Riesgo Y yo no me Meto En lo que está Más Riesgoso Yo me meto En lo menos Riesgoso Así que Estás invitado A estar asesorado Por El mejor El que busca La permanencia En el mercado ¿Por qué Se busca Siempre La permanencia En el mercado? Porque Siempre Las cosas Pueden salir De la forma En que Uno no Pensaba Morphy Decía Si Si puede pasar Seguro que pasa Bueno No es seguro Que pase Pero Puede pasar De la peor manera Incluso Por ejemplo Nada Impide De que De que el precio Llegue En este papel A gastar Un menos 50 Y aún Baje más Entonces Claro El que tiene El que tiene Líquido Lo aprovecha Esto ¿No? Si es que Decide arriesgarse Acá Pero ¿Por qué Yo no me Prefiero A meterme A estos papeles? Porque Si El precio Llega a bajar Tanto ¿Por qué Puede pasar? Volver A este punto Es re difícil ¿Si? Bueno Te mando Un abrazo Hay papeles Te lo reitero Que no los voy a mencionar ahora Que Es muy baja La probabilidad De que el precio Baje Y si baja Si llega a pasar Lo que Lo menos probable No No te destrozaría La bolsa de valores En estos momentos Y siempre Tiene oportunidades Y siempre le ganas más Que un plazo Fijo En general ¿Si? Y más que el bono También le ganas En general Y Y bueno El mejor Instrumento Financiero Que existe Pero es para Las personas Que Trabajan con esto O sea Si vos te vas a mandar Solo O a mandarte Con un cursito Esta Esta visión Que yo te dije Por ejemplo En este papel En este momento No la vas a tener Porque esta es la visión De alguien Que Que tiene experiencia ¿Si? Te mando un abrazo 01440636032 Si quieres tener La experiencia Del trader De tu lado De tu lado Na la vas a tener Resc тон